¿Qué es Ricardo Biasotti? Habló Ricardo Biasotti, tras las declaraciones de su hija, esa nota es algo marketinero. . El padre de Ana Chiara del Boca rompió el silencio luego de que la chica contara los maltratos y la mala relación que tenía con su papá. Los detalles, en la nota. . Luego de la entrevista de Ana del Boca en la revista Caras, en la que contaba el maltrato que sufrió de parte de su papá, Ricardo Biasotti salió a contestarle con los tapones de punta. . No tengo ningún problema con los medios, pero no es el momento para hablar. . . Vos sabes cómo es el medio y te imaginas lo que hay detrás de esto. Es todo muy obvio, comenzó Biasotti en diálogo con los ángeles de la mañana. . Esa nota con esas fotos es obvio que es un lanzamiento marketinero y, para que llame la atención, había que agregarle un condimento. . 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 Yo no entendía por qué. Entonces, él me miró y me dijo tenés olor a culo, no te quiero al lado mío, contó Anna Chiara en diálogo con Caras. ¿Qué es la madre? ¿Qué es la madre? Me da miedo esa madre. Vigilaba a la nena con una mirada siniestra. La nena ya tiene 18 años, es una mujer. ¿Qué es la madre? ¿Qué es la madre? ¿Qué es la madre? Para evitar el encuentro, cuando era el encuentro, había llamado telefónicos, no la dejaba disfrutar del encuentro con su padre. ¿Qué es la madre? Fui testigo del dolor y la lucha, hace 10 años que no ve a la hija, siente dolor por no ver a su hija. No hay manera de que él diga esa frase, n de la r, Anna Chiara contó que su papá le habría dicho que tenía olor a culo. No hay manera de que él diga eso, no se maneja con ese vocabulario, agregó. Granata apuntó contra la madre de Anna Chiara. Andrea se sentó en televisión a mostrar moretones y no era cierto. Biasotti, está triste con todo esto, siente que hay una madre que está lanzando a su hija a una carrera aetítica, y qué mejor manera que lanzarla con una tapa de revista. Habló Ricardo Biasotti, tras las declaraciones de su hija, esa nota es algo marquetinero. ¿Qué es la madre de Anna Chiara del Boca? La chica rompió el silencio luego de que la chica contara los maltratos y la mala relación que tenía con su papá. Los detalles, en la nota. Luego de la entrevista de Anna del Boca en la revista Caras, en la que contaba el maltrato que sufrió de parte de su papá, Ricardo Biasotti salió a contestarle con los tapones de punta. No tengo ningún problema con los medios, pero no es el momento para hablar. Vos sabes cómo es el medio y te imaginás lo que hay detrás de esto. Es todo muy obvio, comenzó Biasotti en diálogo con los ángeles de la mañana. Esa nota con esas fotos es obvio que es un lanzamiento marketinero y, para que llame la atención, había que agregarle un condimento. ¿Es una campaña en tu contra? ¿Es una campaña en tu contra? Le preguntó Ángel de Brito. Sí, es lo que hizo esa familia conmigo todo el tiempo. Pero esa nota con esas fotos es obvio que es un lanzamiento marketinero y, para que llame la atención, había que agregarle un condimento. ¿Qué mejor en esta época que vivimos que algo así y en contra del padre? Si salgo a contestar lo único que se logra es alimentar el objetivo de ellos, que es promocionar el reemplazo de Andrea del Boca, agregó Biasotti. Si salgo a contestar lo único que se logra es alimentar el objetivo de ellos, que es promocionar el reemplazo de Andrea del Boca. De Brito, por su parte, explicó, él siente que la familia está impulsando a Ana como un reemplazo de Andrea en los medios. Es muy triste ver a tu hija por la que luchaste tanto en esta situación, concluyó Biasotti. ¿Qué pasa con él? Le escribí una carta a la jueza contándole que estando en una cena familiar él me miraba con un asco y yo no entendía por qué. Entonces, él me miró y me dijo tenés olor a culo, no te quiero al lado mío, contó a Ana Chiara en diálogo con Caras. Además, Amalia Granata salió al cruce de las acusaciones contra su ex novio y ahora amigo. ¿Qué pasa con él? Me da miedo esa madre. Vigilaba a la nena con una mirada siniestra. La nena ya tiene 18 años, es una mujer. ¿Qué pasa con él? Granata y Biasotti salieron en 2004 y contó su punto de vista sobre el conflicto por la nena, fui testigo de la lucha por esa chica, le hicieron la vida imposible. En ese momento, cuando estaba con él, la veía fin de semana de por medio, siempre había conflicto, era todo complicado. Para evitar el encuentro, cuando era el encuentro, había llamado telefónicos, no la dejaba disfrutar del encuentro con su padre. Fui testigo del dolor y la lucha, hace 10 años que no ve a la hija, siente dolor por no ver a su hija. ¿Qué pasa con él? No hay manera de que él diga esa frase, n de la r, Anna Chiara contó que su papá le habría dicho que tenía olor a culo. No hay manera de que él diga eso, no se maneja con ese vocabulario, agregó. ¿Qué pasa con él? Granata apuntó contra la madre de Anna Chiara. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Andrea se sentó en televisión a mostrar moretones y no era cierto. Biasotti, está triste con todo esto, siente que hay una madre que está lanzando a su hija a una carrera aetítica, y qué mejor manera que lanzarla con una tapa de revista.